Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Y desde la visión pesimista de todo ciudadano y que no nada más atañe a México, también en el mundo hemos visto que la gente está fastidiada con el Brexit en Estados Unidos, con Trump, el Podemos en España, etc. Es decir, hay una insatisfacción colectiva con las instituciones y con el poder público. Tu catálogo de buenos deseos que ahorita traremos a detalle en lo que descubres, producto de tu amplia trayectoria profesional y legislativa, ¿cómo poder lograr aterrizar este compendio de buenos deseos, que todos son, insisto, rescatables, ante una realidad trágica como la que vivimos, en donde hay tiroteos, toma de carreteras, descabezados, un estado fallido? Es decir, la casa está incendiándose y ¿cómo podemos llegar a poner la mesa para una rica comida? Bueno, lo que yo trato de poner en cada uno de esos artículos, y además de todo es un compendio de lo que he venido yo planteando desde hace seis años, es las posiciones personales frente a los debates nacionales. Los escribí mientras era senador de la República, otros cuando era diputado. Y hay temas como, por ejemplo, el mando único o el mando mixto. ¿Qué es lo que requerimos hoy en el país? Tener una policía o un conjunto de policías que sean mucho más contundentes para enfrentar al crimen, para enfrentar la inseguridad. Pues yo creo que aquí no hay hilo negro. En realidad no solamente lo planteo como buenos deseos, sino vienen cómos. ¿Cómo hacerlo? Hay que pagar lo mejor a las policías. Como que en las campañas lo que andas buscando es rocket science, ¿no? Como que el agua tibia, el hilo negro. Pues no, tienes policías en lugares del estado de Guerrero que ganan mil pesos o mil quinientos pesos al mes. Pues ¿cómo quieres que ese tipo de funcionario, que es al que le estás entregando un arma, para que cuide a tus hijos, pues realmente esté dispuesto a cuidarlos y no en vez de echar mano de un recurso que le dé el delincuente que está ocupando la plaza ahí? Pues no le estás pagando bien, no lo estás capacitando, no le estás dando el valor social que tiene que tener aquí en el que le entregamos la capacidad de cuidarlos y defenderlos. No tiene un seguro de vida, no tiene un lugar donde su familia esté segura. Bueno, todo eso cuesta y todo eso requiere recursos. Yo creo que más o menos puede significar un 2% del PIB invertir en eso. ¿Qué es lo que habrá que hacer ya que venga la campaña? Cuando ya podamos hablar de propuestas, pues ponerlas en blanco y negro. Los cómos, ¿qué es lo que la gente quiere? Si la gente quiere empatía porque la gente está molesta, está irritada, la corrupción, los socavones, en fin, todas las broncas que hay, pero la gente frente a esa empatía que esperemos lograr en la campaña, lo que quiere son respuestas. ¿Cómo le vas a dar seguridad? ¿Cómo vas a combatir la corrupción? ¿Cómo vas a generar mayor igualdad de oportunidades? Creo que esa es la parte importante que habrá que construir y en el libro por lo menos ya estamos adelantando algunas cosas. Me llama la atención particularmente lo que hablas de dinero, ¿no? Dices, hacer elecciones con el mínimo dinero posible, inspirando conciencias y no comprando votos. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Bueno, a ver, primero que nada hay que entender el grave problema que tenemos tanto de corrupción como de inseguridad, como dos problemas que resultan de cómo se está haciendo política en México. Y lo escribo muy rápido con las seis C's de las que hablas. Es una cadenita, ¿no? ¿Dónde empieza la corrupción? Pues empiezan las campañas políticas. Campañas políticas que cada vez requieren más y más y más dinero. ¿Para qué? Compromisos incompresables. Pues bueno, para comprar votos antes que nada, ¿no? Requiere el billete para los tímacos, para las despensas, ¿no? Para darle dinero el día de la elección. Comprar votos a quiénes? A clientelas electorales de todos los colores. Amarillas, morenas, azules, rojas. Campañas políticas. Compra de votos a clientelas electorales. ¿Quién pone el billete? Cada vez más y más los compadres también con letra C. Compadres que le ponen una lana, pasan la charola. ¿Para qué? Para que garen su compadre y les dé contratos de obra pública o servicios. O peor aún, que les den los contactos con el crimen, con el huachicol, con el cobro de piso, con los secuestros. Entonces, ese circuito es el que siembra la corrupción y la inseguridad en el país. Entonces, si quieres romper lo que tienes que hacer, romper el circuito del billete. Romper el circuito del dinero que hace que hoy, pues cada vez más le estén mintiendo como si fuera una inversión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un candidato que busque romper con eso? ¿Y por qué solamente lo puede hacer un candidato independiente? Pues ahí donde hay compra de votos, provocar conciencia. Conciencia frente a ese problema. La gente no quiere inseguridad, no quiere corrupción. Pues entonces no vendamos el voto, primero. Segundo, ¿a quiénes? Pues todas las clientelas electorales que desafortunadamente por pobreza, por marginación, es decir, porque están maniatados, pues tal vez no van a poder votar por un proyecto de ese tipo. Pero hay ciudadanos que tienen libertad de decidir y de elegir. Entonces, conciencia de ciudadanos, especialmente que lo que busquen no sean esos contratos oscuros, etcétera, sino que sean compromisos abiertos como los que estamos hablando y que incluso te permitan después convocar a los partidos políticos. Evidentemente es un exceso el gasto en los partidos, se ha documentado mucho, pero más allá de subir o bajar el presupuesto, no es un tema de fiscalización. Yo recuerdo que en el sexenio de Cedillo, que fue donde se legisló esto, de si fondear los partidos vía el Estado mexicano o vía fondos privados como en Estados Unidos, se decidió que fue el Estado el único proveedor de dinero oficialmente. No es un tema de fiscalización, no estamos fallando la fiscalización. Sin duda alguna, ahorita comentábamos de los huecos y las fallas que tiene esta ley electoral, el gran tema es la fiscalización del dinero. Ese es el principal problema. Hay datos que me parece que es importante tener claro frente al auditorio. Van a ser casi 7 mil millones de pesos de dinero público, resultado precisamente de esa decisión cuando Cedillo, que se decía, si no queremos que se meta el crimen, si no queremos que se metan este tipo de distorsiones, pues hagamos que el financiamiento sea público. Casi 7 mil millones de pesos nada más para esta elección en el 2018. Pero hay estudios, por ejemplo... ¿Cuánto es de los 7 mil para los independientes? ¿Cuánto es? Ah, no, lo de los independientes va a ser una vacilada. El candidato a la presidencia de la República va a acabar teniendo creo que 7 millones de pesos. 700 millones un partido político como el PRI, solamente para la presidencia, 7 millones para el candidato... ¿Alcanza para el enganche de una nave industrial? Bueno, ahí hay algunos datos interesantes que otros tendrán que explicar. Pero bueno, 7 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que te dice un estudio de Integrale que salió el año pasado? Por cada peso público que hay, llega a haber hasta 6 pesos privados, lícitos o ilícitos es el problema. Entonces imagínate, estás hablando de un mundo de dinero, casi, digo, más de 40 mil millones de pesos que van a estar ahí en la campaña. Las terribles distorsiones que eso genera en materia de corrupción e inseguridad son las que hemos comentado. Entonces, ¿qué necesitas? Revisar tu modelo, porque no se está evitando que solamente con dinero público no se meta el dinero privado, primero. Y segundo, tus esquemas de fiscalización no están siendo lo suficientemente robustos. Esta elección tiene que dejar algo en claro. El problema es el dinero, porque ahí se siembra la corrupción e inseguridad. Y segundo, tenemos que tener un modelo de fiscalización que le quite tantas trabas a la ley, que le quite tanto aguende, que a final de cuentas es el debate entre los partidos y que termina haciéndole poco sentido a la sociedad. ¿Cuánto sería el dinero ideal para, si no 7 mil millones, cuánto sí? No lo sé, pero lo que tenemos que garantizar es que sea con muy poco dinero, porque en realidad hay que cambiar el eje de la ecuación. Y esto yo se lo escuché a Bernie Sanders hace poco, el senador de Estados Unidos, con quien hicimos inclusión, proyecto de ley. Yo lo que le preguntaba es, oye, ¿cómo le hiciste para competir contra Hillary Clinton? Que ella tenía, pues, obviamente, un andamiaje de fondos muy importante. Y digo, es muy sencillo. Hay que cambiar la pirámide. En vez de pedirle mucho dinero a poquitos, que es lo que te hace que te agarren los intereses, hay que pedirle muy poquito dinero a muchos, a millones de personas. Eso te permite competir, pero obviamente te distribuye no solamente la relación, la corresponsabilidad, sino el tipo de dependencia que vas a tener con tu electorado. Elimina las distorsiones. Pues sí, y creo que ese es uno de los asuntos y las acuestas que tienes que tener en México. Se requiere poco dinero, ¿para qué? Para romper el ciclo de la compra de votos y sobre todo el clientelismo, que hoy está sembrando corrupción y crimen organizado. ¿En cuánto tiempo lograríamos eso? Es decir, en un escenario ideal, moderadamente ideal, positivo, una meta de estas de reducir el financiamiento, ¿en cuánto tiempo lo...? Bueno, esto se tiene que lograr terminando el proceso electoral, gane quien gane. El proceso mismo me parece que ya está echando agua, el barco ya está crujiendo y se está tronando, el sistema se está colapsando, la corrupción lo está pegando en todos lados, tiene el 96% de la gente irritada y la inseguridad te está pegando por todos lados, en el robo de transporte, con el huachicol, con los problemas de cobro de piso que existen en muchos lugares de la República. Entonces el sistema está tronando. ¿De qué se trata esta elección? No se trata nada más de ver quién va a ganar, se trata del tipo de conciencia y el cambio social que logremos generar. Necesitamos que una buena masa de hombres y mujeres, no solamente salgan a votar, sino que tengan conciencia de que su voto tiene que implicar una transformación. Y obviamente esto tiene que ser la convocatoria a un cambio electoral inmediato que nos permita que las próximas elecciones ya no tengan esas distorsiones. Bien. Regresamos con Armando Ríos Piter, candidato independiente a la presidencia de la República. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia, con Raúl Rodríguez.